Bueno, Roque, hoy la CETA Autónoma por los nenes, por aquellos que se merecen una sonrisa. Sí, la verdad que sí, un buen trabajo de las compañeras, se está festejando el Día del Niño en uno de los merenderos, de los ocho merenderos que tiene la CETA Autónoma acá en Mareno. ¿Dónde más tienen merenderos? Santa Paula, Satélite. Sí, también tenemos en La Victoria, en Las Flores, en La Perlita. ¿Todo Moreno Norte? Sí, Moreno Norte. En Moreno Norte también en Atalaya y tenemos dos también. En Atalaya hay dos? Sí, sí. Y la cantidad de chicos que vienen es impresionante. Sí, no llegaron todavía la cantidad acá, vienen más chicos todavía. Ella que es la responsable de este día a día, te va a decir más o menos la cantidad de chicos. Y en la pandemia también, la cantidad de gente que hubo en las ocho que se hizo. Claro, chicos y no tan chicos. Sí, sí, sí. La verdad que sí, es un montón. Delia, bueno, contanos un poco en qué barrio estamos y cuánto se quita funcionando el merendero. Y nosotros estamos hace casi tres años. Manejamos más o menos una cantidad de 100 familias, alrededor de más de 200 chicos. Hoy estamos festejando el Día del Niño por tercera vez en nuestro merendero. La verdad que es un placer, es algo que a nosotros nos gusta. Es un equipo que nosotros trabajamos hace tres años por cada familia. ¿Qué barrio estamos? En el barrio Satélite Moreno. Bueno, barrio Satélite, como tantos otros barrios de Moreno, tiene muchísimas necesidades. Y sí, tiene muchísimas necesidades. Mucha la demanda, muchas familias y mucha gente que está sin trabajo y que nunca fue un merendero, ahora va por la necesidad. Bueno, hablábamos de que hace tres años que está funcionando. Pandemia de por medio. ¿Qué cambió? Digamos, a partir del 20 de marzo, el 2020, ¿qué pasó con el merendero? A nosotros nos cambió la vida. Porque nosotros a pasar de tener 60 familias, pasamos a hacer una olla popular para 300. Y se nos debordaba. Tuvimos muchísima ayuda porque no hubiésemos podido solos. Estamos hablando de 300 personas comiendo. ¿Cuántos colaboran en el merendero? Y nosotros ahora somos alrededor de 8 personas, pero en pandemia éramos 20 porque teníamos un grupo de la cámpora con Andrea Ceballo, que ella venía a ayudarnos. Venían los chicos de la FENAT-CTA a ayudarnos también. ¿Cómo se sostienen? Digo, porque no debe ser para nada. No, no es fácil. A nosotros tenemos el agrado de que nos pueda ayudar el municipio, nos pueda ayudar Andrea Ceballo, obviamente que la CTA, porque nosotros abrimos con la CTA y la FENAT. Y bueno, la verdad que bastante bien. Nosotros compramos también en el banco de alimentos para seguir sosteniendo, para poder entregar yogures, otras cosas a los nenes que muchos no lo pueden hacer. Pero bueno, nosotros gracias a Dios tenemos una personería jurídica que eso nos ayuda a poder comprar en el banco de alimentos. Claro, digo, es fundamental, la personería jurídica es fundamental. Sí, es fundamental. A nosotros nos costó muchísimo tiempo, mucha plata que entre nosotros pusimos para poder hacerla, pero bueno, era algo que teníamos que hacerlo. ¿Cómo funcionan? ¿Funcionan todos los días, días de por medio? Nosotros estábamos funcionando tres veces a la semana, pero después tuvimos que acortarlo dos veces por semana por la cantidad y no llegábamos. Y claro, no alcanzaba la mercadería. No, es que no alcanza, sería. Nosotros queremos hacer más, pero la cantidad de mercadería no nos alcanza para la cantidad de personas que tenemos. ¿Te sorprendió la necesidad? Digo, ¿cuánto hace que vivís vos en el barrio? Yo nací en este barrio. O sea que mejor panorama que vos no nos puede dar. ¿Te sorprende lo que están pasando? Sí, nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Me sorprende la cantidad de gente. Hay gente que hacía changui, vivía y no venía al merendero. Y vos ahora ves en el barrio gente que laburó toda la vida a un merendero. Eso me sorprende mucho. ¿Y cómo lo acercás? Porque digo, a ver, lo primero que pasa es la vergüenza. Sí, obvio, pero nosotros con nosotros se saca la vergüenza. A mí me conocen de muchísimos años y conmigo no tienen que tener vergüenza. Porque nosotros estamos para ayudarlo. No para decirle, no, no vengas. No, nosotros queremos ayudar a nuestro barrio. Porque si nosotros no lo ayudamos, no podés cerrar los ojos y mirar al costado. Yo puedo tener un plato de comida, pero yo miro al costado porque mi barrio también lo necesita. ¿Cómo interactúan con otras instituciones? Porque justamente está frente a usted la secundaria, ¿no? Sí, la secundaria. Tenemos la Escuela 56, tenemos en la esquina Zanca. Sí, una buena relación con las chicas. Ellas, la verdad, que con Zanca nos llevamos muy bien, que es una institución muy buena. Claro, porque, a ver, si no trabajan en red, es imposible sostener algo. Es que es imposible sostener. Eso es imposible. Es un barrio muy grande y nosotros acá a dos cuadras ya tenemos el arroyo que pasa a San Carlos y que también tiene necesidad porque nosotros no es que vienen solo de satélite. Acá vienen de La Victoria, de Más Al Fondo, de San Carlos. Sí, de todos lados vienen. Bueno, ¿y cómo se organizó este Día del Niño? Que vemos que hay pintura para chicos y chicas, digamos, acá no se discrimina, y también muñecos. Bueno, nosotros tenemos una chica, Roxana de Merlo, que ella nos vino a ayudar con los globos, con lo que es maquillaje. También vinieron las chicas de Débora Galán, diputada, que ella también nos ayudó con las golosinas. Vinieron las chicas de la FENAT a disfrazarse. Sería ahí el grupo de nosotros que estuvo hace tres días cocinando de todo para nuestros pibes. Bueno, porque todo lo hicieron ustedes. Todo, 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 todo nos hicimos nosotros. Bueno, ustedes, los chicos se van con una alegría, con una sonrisa en la cara. ¿Ustedes? Feliz de la vida. Nosotros nos llena el alma esto. Esto es algo que no te lo saca nadie. Es algo que solo uno, el que lo hace, lo siente. Claro, y aclarar que esto no es por una cuestión electoral ni nada por el estilo, porque lo vienen sosteniendo desde hace tiempo. No, mira, yo te digo, yo hace tres años que hablé con la CTA, yo hace tres años también conozco a Andrea Ceballos, que es de la Cámpora, y también conozco a Débora Galán, que es del Frente Renovador, y nosotros tenemos una relación hermosa con todo el equipo, y ellos siempre me pueden, las veces que me pueden ayudar, me ayudan. Así que no tiene nada que ver con la política. Yo pienso que la gente que nos ayuda, nosotros saben que nosotros queremos hacer esto porque amamos nuestro barrio, amamos nuestros pibes. Delia, te voy a pedir un mensaje para los vecinos de Satélite, que por ahí todavía no se quieren acercar por vergüenza, por alguna cuestión. Que las puertas están abiertas, que nosotros estamos acá para ayudarnos y no para juzgar a nadie. Que nosotros siempre vamos a tratar de acompañarlo en lo que podamos. Hay veces que, obviamente, como toda institución no llegamos, pero nosotros hacemos lo imposible para que lleguen y que vengan. Roque, por último, ¿ustedes también se van felices? Sí, la verdad que sí, nos vamos felices. Yo desde el primer momento estoy acompañando a las compañeras, y en la olla también, vine a poner el hombro, a ayudar a colaborar, y que me voy feliz con lo que hago.